Escucha Señor con bondad nuestras súplicas y bendice esta ceniza que vamos a imponer sobre nuestra cabeza. La renuncia del Papa Benedicto XVI obliga a los católicos a tener mayor fe y valentía, resaltó el arzobispo de Morelia durante la celebración religiosa por el inicio de la cuaresma. Que nos invita a la fe y nos dice, él mismo como Cristo no abandona a su iglesia, Cristo es el supremo pastor. Él, Papa Benedicto, con mucha humildad, dice, yo he tratado de servir a la iglesia, pero ahora veo que no me ayudan las fuerzas, que se necesita mayor vigor, es una decisión de humildad y valentía. En su reflexión dijo que es a través de la oración, la conversión y comunión como se encontrará la solución a tantos problemas. Vivir esta cuaresma con fe más grande, sabiendo que a través de la oración, a través de la conversión y de la comunión, nosotros seguiremos como pueblo de Dios, guiados por Cristo. Tenemos que hacer oración, porque solamente en Dios encontraremos la respuesta a tantas inquietudes, la solución a tantos problemas. El Señor es capaz de mover los corazones. El Señor nos da la fuerza para superar nuestras debilidades en una conversión sincera que nuestra sociedad, el mundo entero necesita volver a Dios. Nos hemos olvidado del Señor, le hemos dado la espalda. El anhelo del representante de la iglesia católica pidió porque haya un clima de paz para las personas que viven situaciones difíciles. Anhelamos un clima de paz, de reconciliación, de justicia, en medio de gravísimos problemas que hacen sufrir a inocentes, a personas que son víctimas del crimen de la maldad. En México y en el mundo, hoy necesitamos vivir esta cuaresma como un tiempo de gracia, de conversión y unidos como familia en la fe, en el amor, sabiendo que solamente así, ayudándonos mutuamente, siendo solidarios, respetándonos, podremos ser un signo para el mundo, un signo de reconciliación como nos lo pide el Papa Benedicto en este año de la fe. Esta ceremonia recuerda la fragilidad del humano ante la muerte. Informa para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.